Durante más de 4 horas, la región de Tierra Caliente, Michoacán, registró el ataque de sicarios a negocios, la quema de vehículos particulares y el bloqueo de carreteras, principalmente en Apatzingán, Buenavista y Uruapan. Desde aproximadamente las 7 horas, los pobladores presenciaron el bloqueo de vías como Apatzingán-Aguililla y la Apatzingán-Teparcatepec, con la quema de varios vehículos, así como también el ataque con fuego a tiendas. Las autoridades informaron después de las 12 horas la liberación de las vías y una fuerte presencia de elementos en la zona. Asimismo, atribuyeron el hecho a disputa entre los grupos criminales Los Viagras contra Caballeros Templarios. Acaban de incendiar el Oxxo de aquí del entronque de la Lázaro, de la entrada de la Ocaquina Amaro. Tengan muchas precauciones. ¡Ven nomás! Cuidado con las balas, ya están cayendo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.